Somos un medio que siempre va por el medio. La RZ, la radio de bongos. Ya comienza De Esto Queremos Hablar. Acompaña De Esto Queremos Hablar. Tinko Juguetes, tiempo de jugar. Seguilos en Instagram, arroba Tinko Juguetes. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de De Esto Queremos Hablar. El programa que habla sobre la prevención de violencias invisibles en el mundo de hoy. El programa que te acompaña todos los miércoles para poder desnaturalizar aquello que suponemos que está bien, pero no está bien. Ya sea en la vida cotidiana, en la justicia, en nuestra sociedad, en las familias, en los hogares de niños judicializados, en los hogares de adultos mayores, en las escuelas, en la vida. ¿Cómo están tus violencias invisibles? ¿Están dormidas? ¿Están ocultas? ¿Las padeces? ¿Las ejerces? ¿Las reconoces? Bueno, creo que este es el primer programa que habla acerca de la prevención de las violencias invisibles en el mundo de hoy. Y hoy estamos grabados, no estamos en vivo. Hoy es 30 de marzo y este programa va a salir el 6 de abril. Y te lo cuento porque hay cosas de la vida que son día a día y son situaciones que no sabemos cómo van a seguir, cómo van a terminar, cómo transitan. Y una de ellas es la guerra. Y hoy es un día muy especial porque vamos a hablar de la guerra, de la paz y entender un poco de qué se trata todo esto con un especialista de la hostia que me va a acompañar en un rato para conversar con ustedes. Yo tengo una teoría de la familia disfuncional, después Jorge me la dirá. Para mí es una abuela china, que le dicen la china, con un hijo que se llama Biden y una nuera que se llama Otan, que después me van a explicar quién es esta Otan y dónde viene. Y con dos hijos bastante controvertidos, uno gran mayor, el primogénito, que se llama Putin, bastante guilombero este pibe. Y otro niño, niño, que se llama Zelensky, que le gusta jugar, le gusta divertirse, también le gusta hacer las cosas en serio. Y no quiere que le toquen sus cosas y defiende sus cosas, pero también se le meten sus propios diablos y fantasmas. Y también tiene problemas. Ambos no son ni buenos ni malos. Pero ahí pasa algo, ahí pasa algo que hay una exclusión dentro de esa familia, hay vínculos medio raros. Bueno, yo me lo planteo así, pero se lo vamos a preguntar después de las redes de contacto a nuestro invitado y de exponer las violencias, por favor, ¿las escuchamos, Pablo? Si quieres escuchar De Esto Queremos Hablar, recordá que puedes bajarte la app de La RZ en tu celular, o seguirnos por Facebook Live de La RZ, o por la web de la radio, www.larz.com.ar Seguinos por Instagram, arroba De Esto Queremos Hablar. Bueno, ya estamos conectados con nuestro invitado de hoy, vamos a presentarlo formalmente, por favor. Presentamos el segmento en modo entrevista. Bueno, tengo en el Skype en vivo comunicado conmigo a Jorge Elbaum. Jorge, ¿estás ahí? Estamos por aquí. Hola, Alejandra. Hola. Buenas tardes. Bienvenido a De Esto Queremos Hablar. Disculpame la demora, pero bueno, me agarró el acampe, hoy es 30 de marzo, y estamos cerca de Callao y Corrientes, así que fue complicado llegar, pero acá estamos. Y bueno, yo quiero presentarte, pero como te tengo ahí, me gustaría que vos solo te presentes. Eso sí, yo quiero comunicar al grupo que me está escuchando, a los oyentes, algo que quiero visibilizar que hablamos, que es que vos te comprometiste a orientarme en algunas cuestiones y también ver una perspectiva, también hasta te diría yo, psicoanalítica de este conflicto entre Rusia y Ucrania, porque tengo tantas preguntas para hacerte, pero ya que te tengo acá en vivo así por Skype, quiero que te presentes vos. ¿Cómo te definís? Ah, qué difícil. Bueno, yo soy un estudiante de la educación pública desde muy joven, colegio Carlos Pellegrini, de la UBA, luego estudié periodismo, sociología, terminé sociología, estudié abogacía y no terminé, después hice maestría en política y gestión de la ciencia y la tecnología, y después hice un doctorado en economía. ¡Guau! Eso en términos académicos. Y paralelamente, me siento mucho más, me siento un militante popular, un estudiante de causas que defiendo y que tienen obviamente todas esas una arraigambre ética, y obviamente contaminada maravillosamente por el afecto y el amor hacia los que más sufren. Exacto. ¿Y quiénes son los que más sufren para vos, Jorge? Ah, la verdad es que eso remite a la interseccionalidad, ¿no? Hay, hay, este, distintos formas de padecimiento en el mundo, ¿no? Pero hay algunos que están, que son más vulnerables que otros. Entonces, a mí los que, me parece que mi vida tiene que, desde muy pequeño, ¿no? Desde el secundario, insisto que soy un optimista, siempre pensé que si tener algunos problemas emocionales, psicológicos o en la pobreza, es tener dos problemas. Claro. Entonces, yo creo que los que más sufren son los que viven en las distintas formas de la miseria, con padecimientos materiales y simbólicos, ¿no? No solamente materiales, ¿no? Pero obviamente simbólicos que remiten a lo educativo, a lo cultural, al capital cultural, que existen las familias o que no existen las familias. Creo que, por supuesto, creo que la sociedad daña mucho más a algunos que a otros, algunas que a otras. Voy a ir a agregar también que tiene un gran compromiso con las problemáticas de género y, sobre todo, por supuesto, con el feminismo y su traducción a la vivencia masculina, que son los estudios de nuevas masculinidades. Esas son distintas áreas que me incumben, que me atraviesan y que, bueno, también me impulsan a trabajar mucho, a ser muy feliz con lo que hago, sin dejar de tener contacto con ese núcleo profundo y, por supuesto, que tiene que ver con mi compromiso con los temas útiles. Y en este momento de esta sociedad argentina y de este mundo, ¿por dónde se empieza para aliviar el sufrimiento? Digamos, si no hay un plato de comida, hay sufrimiento, claramente. No podemos pensar en alguien con la panza vacía que pueda pensar, pueda educarse, pueda aprender, pueda disfrutar la vida. Tenés que primero comer, claramente, ¿no? Pero si estuviese todo eso resuelto, ¿no? Si esto fuera posible, ¿cuáles son los niveles para vos que tenemos que tener para llegar a esa salud integral de todos y todas, para tener una vida feliz, si es que podemos hablar de felicidad en esta sociedad? Sí, yo creo que el condimento imprescindible ajeno a los allinamientos materiales, que no son solamente alimentos, son... ¿Educación? Claro, no, la posibilidad de tener espacios vitales vivibles, ¿no? No vivir en barrios contaminados, ni comer comida insalubre, ni tener que perder el tiempo para ir a trabajar horas y horas. Digamos, hay un montón de condicionamientos, si se quiere, materiales. Y, por supuesto, hay otros que son educativos, culturales, simbólicos. Pero, es decir, para construir una sociedad más hermosa se necesita amor. Obviamente, sin ternura, sin amor, sin empatía, sin compromiso. Justamente, en otras formas, si tuviésemos todo solucionado en términos materiales, bueno, seguiría, sin duda, habiendo gente que sufre más que otra. Bueno, ahí tendríamos que hablar de neurosis, ¿no? Ahí tendríamos que hablar de otros niveles de análisis. Pero, siendo todos quienes somos, ¿no? Vos hablas de la empatía, del amor, de ponerse del lugar del otro, de espacios sociales, solidarios. ¿Algo de esto se educa, se aprende en las escuelas actualmente? Mira, yo creo que en las escuelas, tanto primarias y secundarias, quienes más educan en esa dimensión que acabas de nombrar son los maestros y profesores comprometidos y sindicalizados y los centros de estudiantes. O sea, yo digo, fui a una de las escuelas que fue mi papá, ¿no? del colegio Carlos Pelemini, y no aprendí, o sea, lo más importante que aprendí fue en el centro de estudiantes, en la instancia política, no hay universidad más maravillosa que... Y después, obviamente, en el activismo dentro de la universidad, que te enseña y te vincula y te conecta y te aleja del egoísmo y de esa sensación narcisista y hedonista vacía que, obviamente, la lógica neoliberal impone a nuestra trayectoria biográfica desde hace 50 años, ¿no? Sí, que ese hedonismo, ese individualismo, hace que justamente nos miremos primero a nosotros mismos que al otro. Y como sociedad no se crece de esa manera, ¿no? Y la felicidad, si estás feliz vos, pero no están felices los que están a tu alrededor, ¿qué clase de felicidad es la tuya? Sí, yo ahí, vos sabés que simplemente para problematizar... Dale, dale. Siempre pienso que el hedonismo es una forma de egoísmo o solipsista, pero además muy negadora y muy angustiante incluso para el propio narcisista, ¿no? Ay, ay, ay. Ya me entraste en difícil ahí. Haceme una traducción. Lo que creo es que el tipo que vive solo para sí mismo, la persona, o mujer, o varón, que viene solo para sí misma, se miente acerca de unos placeres y de unas retribuciones que son una gran mentira. O sea, esto es, qué sé yo, es Levinas lo que estoy diciendo, ¿no? Emanuel Levinas, es parte de la filosofía, ¿no? Es decir, la forma para ser feliz es ser feliz en el otro. No hay posibilidad. Es mentira aquellos que creen ser felices en su cáscara... Mentirosa, personal, plástica, ¿no? Y la pagan, ¿eh? Te digo, eso es increíble, es que tarde o temprano se dan cuenta y se miran en el espejo y no ven nada, ¿no? En uno de los programas que hice acerca de si existe el buen amor y el mal amor, el psicoanalista y psiquiatra Luis Grach, que vino a verme, decía que el amor es darle al otro lo que el otro le gusta y no lo que uno quiere darle. Digamos, que tiene más que ver con el deseo del otro, ¿no? De poder ofrecerle algo de uno que el otro disfruta, que no es uno sin el otro, ¿no? Como hay algo en relación al dar, más allá de lo que uno quiere. No sé cómo explicarte, ¿no? Como un estado maravilloso de encuentro con el otro, ¿no? Sí, sí, lo dice el Antiguo Testamento de la Torá en un famoso párrafo que dice si yo no estoy para el otro, ¿quién soy? Si yo no estoy para mí mismo, no soy. Qué bueno, ¿podés repetirlo? Repetirlo, por favor. Y acércate al micrófono, porque se te escucha un poco bajito. Acercate, a ver, porque estás muy cómodo ahí en ese sillón y con esa biblioteca divina, pero te escucho un poquito bajo. A ver, para que voy a subir en todo caso. A ver, ¿ahí se me escucha mejor? Ahí se te escucha mejor. Por mientras te acomodás, yo quiero ir diciéndole a la gente que se está sumando que estoy con Jorge Norberto Elbaum. Él es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de La Matanza. Tiene una tesis en Prospectiva Científico-Tecnológica orientada al Sistema de Educación Superior. Es licenciado en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con una tecina en Implicancias Sociológicas de la Literatura de Julio Cortázar. ¡Guau! Vas en chiquita, si te sacaste un 10 y todo. Mira, estoy viendo en tu currículum privado. Sos profesor de enseñanza normal y superior en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y fuiste director nacional del programa Progresar del Ministerio de Economía, embajador argentino ante la AIMH, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. ¿Me deletreas qué quiere decir bien AIMH? Es la International Holocaust Remembrance Alliance. La Alianza Internacional para la Remembración de la Shoah es un organismo internacional del cual Argentina es miembro, tiene sede en Viena, y fui embajador durante casi tres años en la última etapa del gobierno de Cristina Fusio. También fuiste integrante del Consejo de la Dirección de Red de Empresas por la Diversidad en la Universidad de Itela. Eso sigo siendo. Seguí siendo. Sigo siendo. Y director, ahí se me fue, director de la escuela, y ahí de prospectiva científico, tecnológica. Sí, sí, pero eso ahí está mezclado, me parece. No lo reconozco eso último. No, lo que estuve, sí, efectivamente, como embajador, director de Progresar, fui director de la Escuela de Defensa Nacional. Creo que a eso todavía estoy referido. Sí, sí, sí. Y coordinador nacional adjunto del programa Acción Estratégica de Protección Ambiental del Río de la Plata y su frente marítimo también. ¿Cuándo dormís, Jorge? No, no, yo soy un freudiano típico. Lo que hago es sublimo productivamente. Y me hace bien y lo disfruto. Y también tenés un programa de radio. Tengo un programa de radio de lunes a viernes, en la 530, Radio con Voz, junto a Sandra Russo, todos los días de 8 a 9 de la noche. Mirá vos. Guau, bueno, si sigo así, terminamos el programa. Me parece que el resto lo pueden googlear, porque realmente tenés una historia, hablando de historizar, que ahora nos vamos a meter un poco en el tema central. Tenés una historia de compromiso, de trabajo institucional y de una formación muy sólida, pero en diferentes áreas, que esto es lo que noto. Y a mí me pasa lo mismo. A mí a veces yo soy psicopedagoga, soy psicóloga, tengo un programa de radio, y me dice, pero, ¿a qué teoría apoyás? ¿O dónde te sostenés? Y yo ya no tengo respuestas, porque uno llega a un momento en que está sostenido por sus 60 años de vida, ¿no? Y por su historia. Y no tiene cómo definirse desde un lugar teórico, ¿no? ¿A vos te pasa algo así? Más que teórico, yo me gusta jugar en distintas partes de la cancha, digamos. Vos me decís, ¿qué es lo que más te gusta? A mí lo que más me gusta es la poesía. La poesía. Sí, eso es lo que más me gusta en mi vida, es la poesía, sin duda. Y la literatura en segundo nivel, pero específicamente la poesía, y escribo bastante poesía. Pero digo, lo otro, he hecho cosas para sobrevivir, la intenté hacerla lo más dignamente posible, algunas me gustaron más, otras menos. No he arrugado a laburar, he aprendido mucho, me he equivocado bastante, y bueno. Y actualmente, ¿de qué vivís? ¿Cuál es tu vida? Yo soy profesor titular de ingeniería en la materia tecnología, ingeniería y sociedad, titular concursado, de una materia que doy hace 34 años. Guau, ¿en la facultad de...? En la facultad de ingeniería, en la Universidad Nacional de La Matanza. Eso en La Matanza. Y vivo también de ser profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, la materia comunicación organizacional en la Facultad de Ciencias Asesorias de la UBA, y vivo también de ser profesor en distintas materias en la Universidad Metropolitana, llamada también UMED. Vivo también de escribir en el cohete a la luna, junto a Horacio Berristi, desde que se inauguró ese portal. Vivo también del periodismo, trabajando con Sandra Russo en la radio AM530, Radio Comoz. Parezco la FIP, yo controlando a ver en qué vivís. Y bueno, usted pregunta y yo tengo la obligación de responder. Escúchame, vamos a escuchar un poquito de música y anda preparándote, porque te quiero contar una historia personal y que me hables un poco de Rusia y de Ucrania, ¿vale? De los dos temas musicales, ¿con cuál querés empezar de los que elegiste? De acuerdo a lo que estuvimos hablando con la sublimación. Dale, entonces le decimos a Pablo que ponga ese tema y descansamos dos minutitos, dale. Si querés escuchar De Esto Queremos Hablar, recordá que podés bajarte la app de La RZ en tu celular o seguirnos por Facebook Live de La RZ o por la web de la radio www.larz.com.ar Seguinos por Instagram arroba De Esto Queremos Hablar Muy bien, acá seguimos conversando con Jorge Elpaum. Es un montón de cosas. Ya lo presentamos, es sociólogo licenciado por acá, estudia, trabaja, tiene un programa de radio, es profesor en varias universidades y una persona muy interesante para conversar un tema que a mí me preocupa en lo personal, que es la guerra. Es la guerra, Jorge. Yo no conocía a mis abuelos paternos, conocí a mi abuela materna y siempre me dijeron eran de Rusia, de Kiev. Entonces yo me quedé con eso y ahora hay una guerra entre Rusia y Kiev. Entonces, claro, para toda situación en la vida hay que conocer la historia, hay que construir justamente un antes, un durante y un después para poder comprender el aquí, el ahora y el tiempo presente. Y esta historia a mí me conmueve y a veces me impide pensar. Es como que siento que tengo que ponerme del lado de los, entre comillas, buenos que son los invadidos en contra de los invasores, porque se supone que los malos son los que ingresan y hacen las cosas mal y los buenos son los que son agredidos, como en toda situación de violencia. Pero también tenemos que pensar que en cualquier situación de violencia algo se genera en el entre, en el vínculo. Hablo de lo humano como psicóloga, lo que pasó en los Oscars hace unos días respecto de estas dos personas que se agredieron ante millones de personas y donde se habló, de lo que se habló fue del golpe físico y no se habló de la burla, la ironía y el maltrato que hubo previo a que ese golpe se mirara en todo el mundo. La pregunta sería, ¿acá hay buenos y malos en esta guerra? Yo, como tu programa está, Alejandra, vinculado al tema de la violencia, a distintas formas de violencia, yo te diría que una de las formas más sutiles y más enloquecedoras de la violencia es el engaño. El engaño sistémico, la manipulación que supone el engaño. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque en relación al conflicto de Rusia y Ucrania hay sin número de engaños reproducidos hasta el hartazgo por usinas propagandísticas y mediáticas que enloquecen a la gente porque la obligan a, primero, a no tener pensamiento propio, a no desarrollar capacidad crítica para pensar con cabeza propia y, segundo, para imponer una lectura del mundo unívoca y maniquea, por supuesto. Entonces, ¿por qué este es el teólogo para vincularlo con el eje de tu programa? Yo creo que la gente no se da cuenta, sobre todo porque, muchísima gente, la otra sí, por supuesto, se da cuenta cuando empezás a mirar la historia, empezás a leer, empezás a ver datos objetivos, hechos incontrastables. Yo te voy a hacer un panorama chiquito de algunos hechos y, en todo caso, te voy a preguntar a vos qué pensás de estos hechos. Yo te voy a decir siete u ocho hechos. Primer hecho, práctico histórico, que tiene que ver con tu familia. El primer país, Rusia, se llamó Rus de Kiev en el siglo IX de nuestra era. Primer hecho. Después, la capital que era Kiev de Rusia pasó a Moscú cuando vinieron las invasiones mongolas que se las tomaron porque parece que un muchacho de Tila era bravísimo. Entonces, trasladaron la capital a Moscú. Es el primer país de Rusia. Segundo hecho. En 1917 hubo una revolución en Rusia. Se construyó un país que se llamaba la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una de esas repúblicas era Ucrania. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? En Ucrania, algunos sabrán la historia y recordarán los cosacos. Los cosacos eran unos muchachos muy bravos y bastante malos que responsables de los pogroms. Algunos de los pogroms en Rusia. Sí. Explicar a la gente que eran los pogroms, por favor. Ah, sí. Un pogrom o progrom, depende de quién lo quiera decir, era una persecución. Entraban a de huellos, si se quieren, en el Stetting, que son los pueblitos judíos, mataban gente, a los viejitos, sobre todo, se robaban todo, etc. traían una manera de castigar a las comunidades judías por no creer en Jesús, en Cristo. Recordemos que antes del 17 los judíos en Ucrania, en Rusia, no tenían nacionalidad, eran apátridas, igual que los gitanos. Es decir, solamente se podía tener nacional en Rusia, Rusia, estoy hablando antes del 17, solamente se podía tener nacionalidad en Rusia si vos eras ortodoxo ruso. Es una iglesia de Estado cuyo papa, hoy, Krill, tiene sede en Moscú. Su papa, igual que el papa, se llama iglesia ortodoxa rusa. Si no eras de esa iglesia, no existías, digamos. No tenías nacionalidad. Claro. Eras un, se llamaba apátrida. Entonces, mis abuelos, por ejemplo, maternos, ¿cómo salían de Rusia? ¿Tenían un pasaporte? No. Les daban un papel que decía, Rusia permite que este señor salga. Entonces llegaban acá con ese papel y decían, este qué, este es un ruso. Por eso quedó en Argentina el concepto muchas veces de los rusos. A mí me decían la rusa. Claro, lo mismo pasaba con los turcos. Venían de Siria o de Líbano con pasaporte turco porque era el imperio otomano. Venían acá, le decían turco, no era turco, era del imperio otomano, pero quedaba turco, estaban los turcos, los rusos. Entonces, segundo hecho importante, tercer hecho, cuando viene la revolución rusa, los judíos, los gitanos y todos van a tener nacionalidad. Para los judíos esto es una cosa muy importante, razón por la cual muchos de ellos se suman a la revolución bolsevique. Muchísimos, en el primer comité central dirigido por un muchacho que se llamaba Vladimir Ilyich, alias Lenín, casi el 30% de todos los integrantes eran judíos. Esto es una bestialidad porque había 5 millones de judíos en una población de 80, 90 millones de rusos y la tercera parte del comité central era judío. ¿Qué quiero? Y el jefe del ejército, un muchacho muy bravo que hoy conocemos como Trotsky, que se llamaba Lev Davidovich Bronstad. Este muchacho, junto con otros, entró en Ucrania como jefe del ejército soviético para tratar de evitar la contrarrevolución en el 17 y se encargó de los nacionalistas de derecha ucranianos que en aquel momento se llamaban rusoblancos. En ese momento se creó una inquina, desde ese momento estamos hablando del 17 al 22 que duró la revuelta contra la revolución rusa que la revolución rusa terminó ganando contra los judíos ¿por qué? Porque los judíos eran bolcheviques. Alguno que sepa la historia recordará que incluso en Argentina a principios del siglo XX un judío era sinónimo del artista ese es bolchevique que ser judío era sinónimo bueno tenía que ver con esto con que muchos judíos no solamente en Rusia por supuesto se sumaron con fuerza ¿por qué? porque los bolcheviques le dieron ciudadanía esto es lo que la gente no entiende ciudadanía eran sujetos humanos iguales que los otros sujetos con derechos con ciertos derechos que antes no tenían con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos no con ciertos con los derechos con los mismos derechos con los mismos derechos que un católico cualquiera muy bien hasta ahí vamos bien vamos bien tenemos poco tiempo pero vamos bien dale está bien tercer elemento cuarto elemento cuando entran los alemanes en el 1941 en la invasión a la unión soviética si entran 6 millones y medio de soldados alemanes una gran parte entra por Ucrania ¿y quién se suma a las tropas nazis? ¿quién? los herederos de estos nacionalistas de derecha que habían sido vencidos por los soviéticos ¿se entiende esto? si los nacionalistas ucranianos antisoviéticos antivolcheviques y antisemitas se suman a las tropas alemanas arman regimientos uno de esos famosos que se llamaba regimiento de granaderos ucranianos de las SS ay 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 el jefe de ese el jefe de estos granaderos se llamaba Stepan Bandera ¿me seguís hasta ahí? eso te escuché decirlo en varios programas esto es que fue importante no te dejaban hablar mucho pero yo te escuché igual claro bueno esto es muy importante bueno te lo hago corta y ya vamos a llegar hasta el final dale los ucranianos que dan un golpe de estado en el 2014 reivindican a Stepan Bandera a los nazis que mataron un millón y medio de ucranianos judíos que mataron 300 mil gitanos que mataron estoy hablando solo en ucrania es solo en ucrania porque si uno es riguroso históricamente y la gente no lo sabe la mitad de todos los asesinados de la segunda guerra mundial son rusos eran soviéticos 28 millones no es un número que invento yo no miren en los documentos oficiales de las Naciones Unidas que están disponibles en internet estamos hablando de los 60 millones de la segunda guerra mundial 28 millones eran soviéticos de ellos un millón y medio dos millones de esos 28 millones eran judíos rusos soviéticos ucranianos etc entonces que quiero decir desde el 2014 recuperaron las fuerzas de esos grupos nazis tiraron abajo en Ucrania los monumentos de los que pelearon contra los nazis pusieron en su lugar entre otros pero en realidad son muchos los héroes nazis del pueblo ucraniano actual Krop que está vivo y tiene 94 años y tiene un homenaje estado y este señor Zelensky que está ahora tenía algo que ver con esos grupos Zelensky gana las elecciones en el 2019 ya en un estado controlado por los nazis y no hace no hace no es que no hace no hace nada probablemente no pueda hacer nada porque las fuerzas armadas ucranianas escuchan esto te escucha te escucho suman a estos grupos nazis como les pagan un sueldo o sea los reivindican querés decir no es como decirte acá en Argentina que la triple A de los 70 en 1976 el estado dice ¿sabes qué? ustedes son un batallón del ejército vengan acá a partir de ahora son una fuerza armada del estado argentino les pagan un sueldo vos me da un poquito piel de gallina escuchar todo esto porque me cambiás un poco la cabeza porque yo pienso que Putin es malo y Zelensky es bueno y la verdad que si me apurás un poco si te estoy apurando es exactamente el revés Putin es bueno y Zelensky es malo absolutamente absolutamente pero perdóname las usinas sí ¿cómo se detiene esta tragedia más allá de quiénes son los buenos y quiénes son los malos? es muy simple yo creo que se va a detener con las exigencias que ha puesto Rusia que reivindico absolutamente aunque suene doloroso decirlo ¿cuál? la desnazificación primero desnazificación segundo la autonomía del Donbass que son dos repúblicas populares que estuvieron cansadas que los maten desde el 2014 esta guerra empezó el 2 de mayo del 2014 con la quema viva de 47 personas en Odessa rusohablantes los rusohablantes en Ucrania son el 20% de la población y no tienen derechos son los judíos de hoy pero hablá más despacio no te entendía esta parte ¿cómo sería? en Ucrania el 20% de la población habla ruso el 20% habla ruso sí en Ucrania no es parecido al ruso pero no es exactamente igual los ucranianos estos de derecha desde el 2014 empezaron a reprimirlos y a asesinarlos a hacer una limpieza étnica desde el 2 de mayo del 2014 mataron 15.000 personas todos los días los rusos veían en la tele niños asesinados por los ucranianos neonazis todos los días nosotros no nosotros no estamos enterados de eso porque esas guerras no nosotros no vemos no vemos los 200.000 muertos de por ejemplo de Yemen no es una guerra que tenga prensa ¿y por qué crees que Putin tiene mala prensa? está clarísimo porque la la propaganda de lo que nosotros llamamos Occidente está controlada por el Pentágono y por las usinas comunicacionales de Estados Unidos y del neoliberalismo ¿y qué pasa? Rusia ha puesto Rusia, Putin muchos de nosotros somos un actor político global no vamos a aceptar que nos amenace ¿por qué? porque sumado al asesinato de ruso hablantes sumado a la existencia de batallones nazis le dijeron los ucranianos dentro de un tiempo la OTAN va a poner acá misiles balísticos orientados a Moscú que es a 5 minutos de Moscú ¿no? hoy Rusia tiene ventajas comparativas en términos de eso porque tiene más desarrollo tecnológico en esa área que Estados Unidos y que de la OTAN pero la perdería si Ucrania entonces ¿qué pedía en un acuerdo que se hizo de paz en el 2014 y en el 2015 se llaman acuerdo de Minsk que participó Rusia no me pongan acá la OTAN no maten más rusohablantes denle autonomía a los rusohablantes para que prohibieron el lenguaje ruso Alejandra prohibieron la religión ortodoxa rusa en Ucrania ahora ¿vos crees que algún país del planeta puede ser veedora para evitar tantas muertes y dar por finalizada la guerra? ¿vos crees que alguien puede ayudar a que esto termine y finalmente deje de morir? gente porque más allá de estas cuestiones políticas que entiendo económicas ideológicas donde hay operaciones tácticas se habla de dinero se habla de relaciones bilaterales de pactos de silencio de desnasificar de su vecino de elecciones democráticas de no democráticas hay un montón de matices en esta guerra y hay funciones o sea no creo que Putin actúe solo ni Zelensky actúe solo son representantes de un equipo de trabajo de fuerzas de una población que acompaña que no acompaña pero ¿cómo se para con la muerte de niños con la muerte de adolescentes con la separación de familias? ¿cómo se para esto? yo te voy a decir en las próximas semanas esto va a ser reproducido la semana que viene en las próximas semanas va a haber una capitulación de Ucrania capitulación se van a rendir sí pero sin decirlo porque hay ya un preacuerdo que se desarrolló este lunes en Turquía en una mesa de negociación ya Zelensky aceptó que la OTAN nunca va a estar ahí ya aceptaron que va a haber autonomía todas las cosas que pedía Rusia en un momento de paz durante 10 años los que le exigía todas esas cosas van a ser logradas y lo único que hace Rusia y que no va a negociar es terminar con los batallones nazis son 14 batallones que son en donde se desarrollan las contiendas militares más importantes en el sud este de Ucrania Maripú y esa zona el batallón Azov que tiene simbología nazi etcétera eso es una tradición y va a haber el 7 de mayo un desfile de la victoria en la plaza roja de Moscú celebrando nuevamente el triunfo contra los nazis como lo hacen desde 1945 en el mundo de eso te lo garantizo va a ser así la derrota militar va a ser total es dolorosísimo yo no estoy de acuerdo pero creo en una frase maravillosa de Alberto Albrecht que es con los nazis no se dialoga a los nazis se los combate ¿se podría haber evitado esta guerra? por supuesto que sí ¿cómo? sin duda si se hubiesen dejado de matar rusohablantes durante 10 años casi 8 perdón si hubiese le hubiesen hecho caso a todos los académicos norteamericanos a Henry Kissinger diciendo no no desafíen a Rusia amenazándolo con la OTAN cumplan con los compromisos de 1990 de que la OTAN no se iba a expandir Grecis todos los grandes académicos y pensadores de Estados Unidos dijeron si vos es lo mismo yo te digo si yo pongo en México en Cuba en Bahamas en República Dominicana en Haití misiles dirigidos a Washington y a Nueva York ¿qué hace Estados Unidos? ya lo vivimos esto en 1961 vos y yo nacíamos en esa época bueno en el 61 la crisis de los misiles la Unión Soviética puso misiles en Cuba ahí se te va la voz puso ahí se te fue la voz ¿qué? puso misiles en Cuba dirigidos hacia y estaba Kennedy como presidente hubo la crisis de los misiles esa es la mala historia y ¿qué hizo? y por Rusia bueno yo lo saco se dio un compromiso de que no se invade Cuba bueno compromiso de que no se invade Cuba habían intentado invadir unos meses antes no toques el micrófono si no lo estoy tocando habían intentado invadir Cuba meses antes en Bahía de los Cochinos Rusia puso unos misiles y se llegó a un acuerdo de que se sacaba esos misiles si y solo si Estados Unidos garantizaba que no invadía Cuba cosa que hasta ahora cumplió bloqueó pero no invadió bueno es lo que pedía Rusia no me pongan los misiles Jorge para ir terminando aunque no lo creas porque yo me pregunto hasta en las guerras hay protocolos hay etiquetas hay ley hay ciertos códigos ¿vos crees que acá se rompieron ciertos códigos? las informaciones que tenemos y que están disponibles y que se pueden constatar es que ha habido torturas por parte de los batallones nazis a soldados rusos y por parte de Rusia hacia los no hay torturas ni siquiera denunciadas por los ucranianos y las muertes de los niños y las bombas en el shopping y en la maternidad y todo eso no existió todo eso es mentira estaban vacías tanto el shopping está en los documentos que pueden visualizar incluso este de la CNN el shopping era una lanzadera de cohetes estaba vacío no había personas y Rusia advirtió que toda lanzadera de cohetes la iba a destruir cosa que hizo les pido que averigüen si lo que yo digo es verdad o no yo te pregunto desde la ignorancia total entonces Putin no es un psicópata loco y perverso eso es lo que quieren hacer bueno yo te lo pregunto a vos te lo pregunto a vos yo te digo no para nada al contrario porque a mi es un hombre que me da un poquito de miedo verlo no sé por qué te han hecho me lavaron la cabeza te han hecho creer algo yo lo que te voy a decir de Putin es lo siguiente Putin nació en una ciudad que se llama Leningrado se llamaba Leningrado y se llama San Petersburgo en el año 53 tiene un hermanito que murió de hambre en 1944 en el sitio de Leningrado que está enterrado en una fosa común tenía cuatro años cuando no murió de una misión como otro millón de personas de Leningrado no le muestres una esvástica a un ruso no le muestres una esvástica a un ruso los ucranianos tienen que hacerse cargo de haber reivindicado bandera de matar rusohablantes durante ocho años de perseguir y de matar por supuesto mil quinientos niños quince mil personas de esos mil quinientos niños y de haber roto los acuerdos de Minsk del año catorce y quince donde se comprometían a dejar de reprimir a los rusos dejar de matarlos de hecho se fueron trescientos mil hacia Rusia y lamentablemente la guerra es parte de la historia de la humanidad nadie la puede reivindicar pero hay guerras justas y esta es una yo no creo que las guerras sean justas creo que tiene que triunfar la palabra de la diplomacia pero soy psicóloga soy ciudadana y cada uno compra el relato y la narrativa que puede que quiere y que por ahí te agarra en un momento personal también que vulnerable y escuchas las cosas y las escuchas desde tu propia historia también a mí me rompió la cabeza esto me rompió la cabeza cuando pase el tiempo primero que cuando uno estudia mucha historia y sabe sabe que tristemente hay guerras justas como por ejemplo la guerra la gran guerra patria rusa contra el nazismo fue invadido por los nazis y esos invasores hoy controlan Ucrania los mismos te van a llorar me van a llorar no es que esa es una es una encrucijada terrible es un dilema enorme de la especie humana yo escucho la palabra nazi y siento lo mismo que siempre cualquier ruso bueno yo me considero yo digo yo soy judía rusa de Europa me preguntan ¿de dónde sos? judío de Europa yo soy un judío atravesado estudioso del tema de la Shoah el holocausto fui embajador en esa organización mundial por parte de la cancillería argentina he trabajado mucho presidí el llamamiento argentino judío durante seis años fui director ejecutivo de la DAIA muy comprometido con toda la temática judía y muy estudioso del tema bueno sé lo que significa el nazismo y creo realmente que con el nazismo no se puede dialogar no bueno yo te agradezco mucho he aprendido mucho con vos Jorge y me da más ganas de seguir aprendiendo y leyendo leyendo historia creo que esto más que crear nuevas certezas tiene que crear nuevas preguntas abrir la cabeza porque a una persona como yo esta charla no me es igual y hay un antes y un después me da ganas de seguir averiguando preguntando mandándote whatsapp escuchándote un poco más y agradezco a mi amiga Claudia Cansepolski que te nombró hace cinco años atrás no le di mucha bola en su momento pero te escuché en la tele el otro día y tuve ganas de de saber un poco más porque me empezó a hacer ruido la historia que compré y bueno sigo sin tener muy claro todo por suerte y esto me va a permitir seguir escuchando y siempre creo en la diplomacia creo en el diálogo creo en la comunicación y me cuesta creer que haya guerras justas pero entiendo tu postura la respeto y viva las diferencias y viva el diálogo te agradezco muchísimo el espacio que me diste en tu vida para poder escucharte y que estés en mi programa de esto queremos hablar muy buenas tardes saludos a todos los que escuchan tu programa y quizá nos cruzaremos sin duda en algún momento seguramente de la comunicación y de la vida muchísimas gracias Jorge Elbaum bueno nos despedimos con otro tema que le eligió para este programa y dejándole la la vía abierta de comunicación para crear nuevas preguntas sin juzgar preguntándonos escuchando diferentes versiones de la misma historia para poder seguir aprendiendo y no tenemos que fijar posición tenemos que escuchar escuchar ver sentir y que la intuición nunca te abandone nos despedimos de este programa especial porque de esto queremos hablar así las puedo sumar al vivo para que la gente pueda acceder a las mismas ¿por qué la población civil ucraniana debe bancarse esta guerra? ¿debe irse y abandonar su casa su vida y separarse? bueno para contestar esta primera pregunta es importante entender lo siguiente esta guerra empezó en el 2014 y la población civil de esa zona donde se desarrollan básicamente las situaciones militares que es en el este de Ucrania es justamente la misma población que sufrió la artillería durante ocho años de las fuerzas nacionalistas nazis ucranianas eso dejó 15.000 muertos en esos ocho años entre ellos aproximadamente 1.200 chicos durante esos ocho años la población de esa zona rusohablantes minoría si se quiere étnica más o menos el 20% de Ucrania pedía a los gritos la intervención de Rusia para que termine la matanza la limpieza étnica de los rusos de los ucranianos del oeste que estaban si se quiere haciendo un genocidio de hecho no solamente eso sucedió en términos militares sino también en términos políticos esa zona tenía diputados en el congreso de Ucrania y fueron encarcelados 34 diputados encarcelados pero no solamente fueron encarcelados diputados sino que los partidos políticos a los que pertenecían esos representantes del pueblo de la zona del Donbass del este de Ucrania fueron prohibidos y no solamente fueron encarcelados los diputados prohibidos los partidos políticos sino que se sacó una legislación luego de encarcelar a los diputados por supuesto que el ruso dejaba de ser una lengua oficial dentro de Ucrania estamos hablando de que dejaban de poder enseñarle a sus hijos el idioma ruso en las escuelas porque las escuelas ucranianas no iban a autorizar que se enseñe el ruso pero no solamente terminó ahí la cosa sino que secuestraron a a militantes y activistas de la zona del Donbass que empezaron a defenderse obviamente con este armamento que les proveyó Rusia muchos de esos fueron secuestrados asesinados y sus cadáveres aparecían con esvásticas en la espalda los encargados de hacer esta matanza eran unos grupos paramilitares como si fuese acá la triple A que fueron premiados por el estado ucraniano e incorporados a las fuerzas armadas se llaman los batallones nacionalistas el más famoso de ellos es el batallón Azov cuando entraron las tropas rusas a fines de febrero de este año y dijeron que uno de los objetivos era la desnasificación se concentraron donde están estos batallones es decir en la zona del este en la zona del Donbass como gran parte de esa zona casi todos los integrantes de esa zona son rusohablantes estos batallones se metieron en la población civil y dispararon sus cuetes sus lanzacuetes etc desde las mismas zonas residenciales donde viven los rusohablantes razón por la cual rusia conjuntamente con la cruz roja solicitó que haya que salgan los civiles de esa zona y que son los famosos corredores humanitarios que se están desarrollando y que rusia exige porque rusia quiere solamente dedicarse a los batallones nazis que están en esa zona del este por eso solicita exige que haya corredores humanitarios para que salga la población civil quienes se niegan a que salga la población civil estos batallones porque saben que son la cobertura este civil que impide que rusia ataque con más fuerza en que lugares ataca rusia con más fuerza en donde hay en el oeste básicamente espacios militares militares y en el este donde ya los corredores humanitarios han abandonado la ciudad de hecho si uno las guerras son horribles son terribles etcétera pero si uno mira los números de la guerra tristemente obviamente hay muertos civiles pero son 1500 digo estamos hablando de un país que tiene 44 millones de habitantes ucrania y otro país rusia que tiene 150 millones de habitantes entonces digo no es para justificar la guerra no se puede entender solamente se entiende por qué putin tiene el 80% de aceptación en rusia que es un número enorme en medio de una guerra y estos son números de eeuu no son números de rusia se entiende por qué porque hace 8 años vienen viendo en la tele como matan rusohablantes en ucrania y rusia dijo basta decime jorge las violencias a niñas de 11 años son verdad o es propaganda mentirosa hasta la tv pública lo dice y hay muertes civiles dentro del territorio ucraniano esto es justo las violaciones secuestros etcétera digamos la verdad es que yo no estoy en el teatro de operaciones cualquier barbaridad esa es infinitamente condenable la verdad que no lo sé hay acusaciones mutuas de este tipo de cosas lo vamos a saber por supuesto hay dos conceptos uno que está regido por los pactos de ginebra que son crímenes de guerra que pase lo que pase gana quien van a posteriormente se van a dilucidar si uno por ejemplo no se puede atacar a la población civil salvo que los civiles estén armados peleando hay un montón de reglas del juego de lo que se llaman pactos de guerra y los crímenes de guerra ahora otra cosa es un crimen de lesa humanidad que no son crímenes de guerra es otro concepto que es lo que hicieron los nazis con civiles gitanos judíos etcétera y lo que hizo estos batallones ucranianos con la población civil en el Donbass son crímenes de lesa humanidad porque los civiles no estaban combatiendo insisto que en los últimos ocho años fueron asesinados por parte de estas tropas nazis en el marco de bombardeos de artillería aproximadamente 1200 niños los nombres están hay un museo incluso en el Donetsk hay videos del museo los nombres las fotos de los niños etcétera asesinados durante los últimos ocho años que han generado obviamente una respuesta de la sociedad rusa en relación a eso y por eso insisto es que tiene tanta aprobación esta intervención militar para desnasificar Ucrania ¿Qué rol tiene la política frente a la muerte? los rusos apoyan según vos a Putin y Putin sabe lo que impacta su decisión de desnasificar en la gente común la guerra al decir de los que saben sobre todo de Klaushevitz es la continuación de la política por otros medios ha sido en la historia y es un principio de realidad más allá de las buenas intenciones y obviamente los sentimientos de paz que la lucidez posee y que yo defiendo uno es pacifista hasta que te lastiman bueno eso es lo que está sucediendo lastimaron mucho a los rusos los mataron durante ocho años los quemaron vivos a 42 de ellos el 2 de mayo del 2014 y eso fue generando una resiliencia si se quiere y un odio por parte de los rusos que exigieron a su gobierno que actúe frente a esa realidad estamos hablando incluso de un país Ucrania que hasta hace 20 años era parte de la Unión Soviética igual que Rusia entonces es más doloroso ¿por qué? porque los sectores que habían perdido la segunda guerra mundial y que habían apoyado a los nazis son los mismos que a partir del 2014 toman el poder que se llama el tridente que es una tradición ucraniana más ligada si se quiere a lo polaco a lo austrohúngaro que a lo ruso bueno pero ese país tiene minorías húngaras caraítas gitanas etcétera que son profundamente despreciadas por los ucranianos del oeste estos que tienen una tradición bastante nazi de hecho hace poco el año pasado sacaron una ley el parlamento ucraniano que insisto prohibió 11 partidos políticos metió preso a 34 diputados etcétera hizo una ley de las minorías con derechos plenos entre las cuales por ejemplo no estaba el 30% de la población los rusos los gitanos los caraítas etcétera ¿por qué? porque no los consideran verdaderamente ucranianos cuando hubo unas protestas por esto el primer ministro de Ucrania dijo bueno no pusimos a los rusos porque ellos tienen su país como decir váyanse esos 4 o 5 millones de personas a crucer la frontera y váyanse del otro lado bueno serán los mismos que reprimían por ese mismo momento y asesinaban diariamente a personas en el Donbass acompañó de esto queremos hablar 5 juguetes tiempo de jugar seguilos en instagram arroba 5 juguetes la rz presentó de esto queremos hablar un tiempo y un espacio para escucharnos y reflexionar junto a vos sobre prevención de violencias invisibles en el mundo de hoy de esto queremos hablar que nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo Gracias.